¡Malo! ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Cómo eres tan malo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Como eres muy malo, hijo de puta! ¡Es que eres muy malo! ¡Eres muy malo! ¡Qué vergüenza! ¡No te damos un jugador subido! ¡No vas a perder! ¡Se la llevó con la mano!